UTC Radio, abre los micrófonos al actor de la noticia, idea y palabra, espacio para dialogar con nuestro invitado. Gracias, señor Morales, por atender esta invitación. Buenos días, bienvenido. Cuéntenos, por favor, primero, ¿qué implica servicios públicos? ¿De qué nomás se encarga su dirección? Buenos días y bienvenido. Buenos días, un agradecimiento a la Radio UTC, un saludo cordial a todos los oyentes de la provincia de Cotopaxi, en especial a los ciudadanos del Cantón Salcedo. Tenemos allá una muy buena pegada, ¿verdad? Sí, estoy consciente de eso, que están llegando muy bien con su calidad, con su carisma, con su trabajo y eso es bastante agradable porque hay un medio de comunicación de la UTC que está llegando de excelente manera. Claro, y es importante también porque la comunidad así tiene una voz para expresarse, ¿no es cierto? Claro, tiene opciones y eso es importante. Claro que sí. Ahora sí, entonces, señor Morales, cuéntenos, ¿su dirección? ¿De qué nomás se encarga en el Cantón? Bueno, servicios públicos y gestión ambiental es la dirección, es bastante extensa, es prácticamente nuestra relación directa con los señores comerciantes, con los ciudadanos, y abarca todo lo que es el centro de faenamiento del municipio, la feria de ganado, las siete plazas, el mercado, tenemos lo que es recolección de residuos sólidos y eso es lo que abarca total nuestro departamento de servicios públicos y gestión ambiental. Oiga, la responsabilidad entonces es grande, ¿eh? Bueno, yo creo que cuando se entra con un poquito de experiencia, con humildad, con tranquilidad, escuchando al pueblo, escuchando a todos los actores involucrados en este sistema, yo creo que no se tiene muchos inconvenientes. Lo importante es el diálogo y las soluciones inmediatas y de forma efectiva. Y además, siempre será importante trabajar con cariño para la comunidad, ¿no es cierto? El cariño es lo más importante y no pensar solamente en que ya pase el mes y va a cobrar el sueldo, yo creo que eso es secundario. Lo más importante es dejar un legado y cumpliendo lo que decía el alcalde, Master William Naranjo, que tenemos que cambiar la cara de Salcedo y eso lo estamos haciendo. Ahora sí, vamos entonces un poco más profundizando en el tema. Ustedes han iniciado un proceso de carnetización de los comerciantes del Cantón. ¿Qué implica la carnetización? Porque hay que tomar en cuenta que comerciantes se puede calificar o se puede decir que uno está en ese aspecto o en ese ambiente porque realiza algún tipo de comercio, entonces puede ser de la A a la Z, ¿no es cierto? Bueno, en meses anteriores hemos logrado catastrar a dos mil quinientos comerciantes aproximadamente. ¿Y mil o dos mil? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Exactamente. Y de los cuales es necesario que en la ordenanza lo dice, en el artículo 27 de manejo de plazas y mercados, que los tres primeros meses, entre enero, febrero y marzo, se debe carnetizar a los comerciantes. Una finalidad de que no se mezclen con los informales y tenga su identificación y también la ciudadanía sepa con quién están tratando. Entonces hemos procedido a eso y la carnetización entonces es una obligación. Nosotros entramos en el mes de mayo, no teníamos catastros de ninguna manera. No se sabía cuántos comerciantes había. No se sabía cuántos comerciantes son. Peor, imposible que hayan cumplido tanto el 2018 como el 2019, no se carnetizó a las fechas indicadas. Por lo tanto, nosotros pedimos una opinión de Procuraduría Síndica que nos permitió que carneticemos estos meses. Los requisitos, una vez que están catastrados, certificados de no adeudarse al municipio, inmediatamente nosotros les damos ya la autorización para que se carnetice. Estos dos mil quinientos comerciantes, ¿en cuántos mercados, en cuántas plazas se distribuye? Le voy a comentar, solo en la Plaza Augusto Dávalos tenemos como 737 comerciantes, en el Mercado Central aproximadamente unos 350, en la Tebaida tenemos unos 96, tenemos en la Plaza de Hierba que le trasladamos antes de ver un caos abajo, en la ex-Plaza de Animales, ahí tenemos aproximadamente 30 comerciantes, tenemos en la Gustavo Terán los comercializadores de tomate, tenemos unas 100 personas, tenemos en la Eloy Alfaro que es una de las más grandes, aproximadamente unas 800 personas, y total suma dos mil quinientos. Ah, tenemos la San Antonio, en la San Antonio están unos 150, 200 comerciantes, y así le puedo ir renumerando. Total, esa es la cantidad de comerciantes que hemos catastrado. Son las 7 de la mañana con 38 minutos, amigos oyentes, estamos dialogando aquí con el señor Rodrigo Morales, el exdirector de Servicios Públicos del GAD de Salcedo. Señor Morales, ¿cuál es el beneficio que tanto para la comunidad, cuanto para el GAD, tiene catastrar, tiene registrar, tiene carnetizar a los comerciantes? Porque, por último, si es solamente para cobrarle una tasa o un algo, no tendría ningún beneficio, pues no para la comunidad, se debería garantizar que sea una persona educada, que esté sano, y que tenga por lo menos una base para tratar a la persona que llega a adquirir el producto, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ante la falta de oportunidades de trabajo, la gente busca algo en qué emprender. Nosotros tenemos que apoyar a los emprendedores. Primerito, ubicándoles en un sitio donde puedan comercializar de una manera agradable, tranquila, bien atendida. En un ambiente armónico. En un ambiente armónico con la sociedad y también entre los propios comerciantes. El primer paso. Segundo paso, no estamos pensando nosotros solamente en que deben ellos pagar los... Contributos, engordar ya las arcas fiscales. Si no, más bien, yo creo que regularizándose ellos tienen mayor potestad, mayor seguridad para su trabajo. No es lo mismo andar en la calle espantado que ahora viene la policía municipal, o que ahora vienen las autoridades a decomisar sus productos. Entonces, yo creo que teniendo supuesto trabajo, es como que cualquiera llegara a su empleo a atender de la mejor manera a los clientes. ¿Qué importante es esto? Porque se debe dar comodidad tanto a la persona que expende los productos, cuanto a aquellos que llegan. Pues no tienen que estar seguros de que son productos, si no de óptima calidad, por lo menos certificados. Eso es importantísimo. Yo creo que los clientes se ganan con calidad. No es sólo por el precio. La atención al cliente, la calidad, la calidez que se le atienda al cliente, y que tenga también un acceso cómodo para comprar sus productos, tenga transporte a la mano. Eso es lo más importante, yo creo que dentro del servicio de la venta de productos. Ahora, ¿cómo reacciona la gente? ¿Cómo reaccionan los otros comerciantes, los que no se han podido carnetizar? ¿Y cómo reaccionan los que se han carnetizado? Porque si yo tengo competencia desleal, aquí es común ver, ¿no? El mercado está cerrado, tiene su gente carnetizada que labora adentro, pero en los alrededores está la gente que le hace la competencia, pues y entonces uno... No pagan tributos. Claro, no pagan tributos y uno está en desventaja. Bueno... El que cumple la ley está en desventaja. Lo más complicado, lo más complicado del incremento de los informales, es la falta de empleo. Entonces usted va a encontrarlo en todas las ciudades del país, porque nos hemos recorrido viendo si solamente en Salcedo tenemos el problema del informalismo. Es a nivel nacional. Claro. Pero también les pedimos a los señores comerciantes cadastrados generosidad. Miren lo que ha permitido cadastrar y cobrar también lo que es a los comerciantes. Muchos comerciantes tenían cinco puestos. Los cinco puestos tenían para impedir que el informal se regularice. Pero el momento que ya empezamos a cobrar, que empiezan a pagar la recaudación, en las ventanillas se dan cuenta que tienen que pagar cinco puestos y les resulta caro. Entonces ahí sí devuelven inmediatamente los cuatro puestos, y esos cuatro puestos es para ubicarles a los señores informales. Con eso todo el mundo va a estar cómodo. También hay comerciantes, no todos, un gran número de comerciantes, donde ellos dejan su puesto encargando a alguien dentro del mercado y salen con la familia a hacer ellos mismos los informales. O sea, es un trabajo bastante complicado identificar eso. Pero lo vamos combatiendo de una manera de diálogo, sin tratar mal a las personas porque se merecen respeto, y lo estamos consiguiendo de la mejor manera. Ahora, dicen, y no sé cuánto habrá de cierto, y no sé a lo mejor si usted nos puede ayudar, que dentro de los mercados hay una especie de mafias, que son aquellas que controlan el número de puestos, quién entra a trabajar, quién no entra a trabajar. Trabaja no solamente el jefe del hogar, sino su compañera, su compañero, su hija, su hijo, el primo, la prima. En fin, una rosca que no se puede romper y que complica el quehacer de los mercados. Lo más importante es saber identificar a las personas. Y también el servidor público nunca puede estar esperando dádivas como algo adicional de lo que recibe de remuneración el municipio. Ha habido malas costumbres en aceptar una fruta, jugos, aceptar comida o cualquier situación para atender a los comerciantes. Y eso no es lo correcto. O sea, lo correcto es atender en forma imparcial, de acuerdo a las necesidades, y con eso se va rompiendo cualquier mafia. El momento en que usted acepta una dádiva, se está comprometiendo a que ahí sí, le diga, a ver, póngale a mi sobrino, a mi primo, a mi tía. Y eso no está correcto. O sea, tenemos que actuar de una manera imparcial, como manda la ley y aplicando la ordenanza. Transparente. Transparentemente. No hay quejas en ese sentido. No, no, en ese sentido, desde que ingresamos, ese ha sido el legado del líder máximo del alcalde, como es el Máster William Naranjo. Él se propuso mantener limpio todo lo que es la atención al cliente, la atención a la gente que trabaja con el municipio. No podemos nosotros trabajar de una manera oscura o de una manera que no se aplique la ley. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Amigos oyentes, nosotros estamos dialogando con el señor Rodrigo Morales, el exdirector de servicios públicos del GAD de Salcedo. Ellos llevan adelante la carnetización de los comerciantes del cantón. Nos ha dicho nuestro invitado que son 2.500 comerciantes que ya se han registrado. Señor Morales, el número se queda ahí, ya no hay la posibilidad de más registros o se podría registrar a más gente. Bueno, no es que se quede ahí. También hay gente que va saliendo y nosotros tenemos que cubrir a los que salen con otros comerciantes. Entonces, esto es un... que se mueve bastante, ¿no es cierto?, lo que es el comercio. Nosotros no podemos tampoco sobrepasarnos la capacidad de los mercados porque estaríamos causando hacinamiento. O sea, nosotros tenemos un número determinado por mercados y eso tenemos que cubrir. Y hay la expectativa de poco a poco ir transformando a los mercados en un sitio que sea agradable, en donde la gente vaya sin preocupación de ser maltratada, sin preocupación de ser explotada, en donde haya precios justos, en donde haya limpieza y uno pueda llegar con toda la seguridad. Mire usted, ha habido algunos intentos. En Quito yo recuerdo alguna vez con el alcalde, el general Paco Moncayos intentó hacer de los mercados un centro de expendio de comidas, ¿no? Y fueron unos buenos intentos que duraron poco tiempo, pero fue un buen intento. ¿Hay la posibilidad de ir trabajando hacia ese objetivo? Bueno, yo creo que el servicio, la limpieza, como yo le decía, y la seguridad, que también es importante. O sea, un ciudadano que llega a hacer compras, tiene que estar seguro de que no hay delincuencia, tiene que estar seguro que va a obtener un buen producto y tiene que estar seguro de que no le van a explotar en base a cálculos de los precios, viéndoles la cara a los clientes. Entonces tiene que haber una normativa legal, que el cliente se encuentre satisfecho por todos los lados y eso va a permitir que se incremente también los clientes para los señores comerciantes. Ahí vienen las buenas ventas, pero en el momento que empezamos a especular el producto, a dar poco y caro, la gente ya no regresa, busca siempre que le atiendan bien y que le den también un buen precio. ¿Y qué pasa con la parte aquella de los mercados en donde uno va a comer los platos típicos, pues no, de nuestras ciudades, de nuestras plazas, en el mercado central en Quito, por ejemplo, las corvinas, aquí el hornado, en fin, todo lo que hay en cada una de nuestras ciudades? Bueno, hay que potenciar eso, hay que poner unos sitios más adecuados, más limpios, más bonitos, que sea atractivo. Ese es otro tema, ¿no?, que tendrían que invitarle al señor alcalde, al señor de planificación, porque también hay que hablar mucho sobre el tema del mercado América, del mercado central. Pero entonces, la comida, la gastronomía, no recae en este proyecto de usted que lleva adelante esto de la carnetización, ahorita. No, todo recae, todo recae, pero ahorita estamos concentrados en lo que es la carnetización, la organización interna de los mercados y que haya una buena movilidad en el Cantón Salcedo. O sea, paso por paso. Paso por paso. Pero todo es complementario, porque si usted hace una cosa, solo carnetiza y no se preocupa de la calidad de la gente, del servicio, entonces no hemos sacado nada, solo están carnetizados. Hemos ido dándoles cursos de capacitación, de relaciones humanas, de servicio al cliente, de preparación de las comidas, entonces eso es bastante importante. ¿Y cómo ha reaccionado la gente? ¿Cómo reacciona el vecino de Salcedo ante estas iniciativas, ante esta gestión del GAD? Es como los estudiantes, cuando el estudiante es bueno, reacciona súper bien y no hay problema con los cambios, pero cuando el alumno es vago, usted sabe, es el que busca los peros, el que busca cualquier pretexto para no atender bien esta situación. Si el alumno bueno, siempre será dedicado, siempre será responsable. El alumno vago, siempre está viendo los peros de los demás para no cumplir. Y se ha tomado en cuenta, señor Morales, que los mercados y el trabajo que hacen los comerciantes puede ser un foco de desarrollo turístico, porque a mucha gente, no solamente nacional, sino extranjera, le gusta ir a un mercado, porque ahí se vive lo que es la sociedad, los colores, la comida, los olores, la atención de la gente, cómo se expresan, es una comunidad en chiquito. Dos maneras de conocer a una cultura es primerito, subiéndose en los servicios públicos de transporte. Segundo, visitando los mercados, yo diría tres cosas. Y tercero, también el aseo de la ciudad. Son tres cosas fundamentales para que se motive el turista a llegar. ¿Cómo le calificaría a usted a nuestros cantones en esas tres materias? Bueno, yo no puedo calificar a ningún cantono, pero Salcedo se está manteniendo dentro de los mejores cantones de la zona central, estamos mejorando, avanzando, estamos haciendo mingas de limpieza, estamos haciendo cursos de capacitación de relaciones humanas. Entonces, yo creo que con eso las personas iban mejorando. Sin calificar a ningún cantono, señor Morales, pero sí es necesario decir que no tenemos cultura de higiene, ¿no? Usted sale en cualquier ciudad, en cualquier ciudad de las ecuatorianas, esas ciudades, esas calles dejan mucho que desear, lastimosamente, y eso tenemos que reconocer, porque si no reconocemos que tenemos un problema, no lo podemos solucionar, pues, ¿no es cierto? Bueno, siempre que voy a las radios, estoy comentando, bueno, ya nos saltamos un poquito a desechos sólidos. Pero no importa, estamos conversando. De tres de la mañana a seis de la mañana, siete de la mañana, usted encuentra un cantono completamente limpio, porque la gente se ha preocupado de barrer, de limpiar y todo. Siete y cuasto, siete y media que pasan los estudiantes, de nuevo está cochino, está botando basuras, papeles, se vuelve todo una desgracia. Entonces, yo creo que sí falta la educación de la gente, la cultura, pero verán, la educación no solamente viene en el colegio, la educación viene de la casa. Hay que enseñarle al niño, al joven, que utilice los tachos de basura para botar cualquier desperdicio. Aquí no, cogen, botan para atrás y no les importa dónde caiga. Entonces, yo creo que la cultura sí nos está faltando mucho. Yo solamente mido la cultura en lo siguiente. En Cuenca, la barredora mecánica, al recorrer cinco kilómetros, recoge una media tonelada de basura. En Salcedo, o en la zona central, en Ambato, en otros sitios, recorre dos kilómetros la barredora mecánica y ya no hay dónde más recolectar la basura. Entonces, usted va midiendo ahí la cultura, cómo está la situación de las personas. Es facilito medir la cultura de los desperdicios. Qué terrible lo que usted menciona y sí hay que señalar que lastimosamente el llamado de atención es también para los jóvenes, ¿no? Cuando se debería pensar que son ellos los que tienen una mayor conciencia, pues no, de cuidar nuestras ciudades, nuestro planeta, de pensar en el reciclaje, en rehusar, en reducir, pero no, muchos de nuestros jóvenes, y hay que decirlo, necesitan educarse, necesitan concienciarse sobre este tema que usted acaba de mencionar. Sí, sí, es verdad. Solo ahí le mide la cultura. Mire, tuvimos una denuncia de la quebrada Hacha Huayco, con padre Huayco, aquí en Salcedo. En verdad, hicimos unas mingas con los señores estudiantes, primerito, haciendo solicitudes por parte de nuestro alcalde, a las diferentes unidades educativas, donde participaron con los estudiantes, y levantamos de esa quebrada y sus alrededores, Rumipamba, la línea del tren, todo, exactamente una tonelada de basura, mire, que estaba incrustada ahí durante mucho tiempo. Pero, ¿qué pasó? Luego de eso, conversamos con las autoridades y vamos a empezar la capacitación a los estudiantes. ¿Por qué? Queremos que sientan cómo se siente el que recoge la basura, que es el más caballero de la ciudad, es la persona más prestigiosa para mí, la que recoge la basura a lo que los otros ensucian. Entonces, ahí el estudiante hizo conciencia, dice, hijo, qué difícil que es recolectar la basura. Entonces, ahí sí viene una capacitación para indicarle las normas como deben estar trabajando en lo que es la utilización de los tachos de basura. Debemos cambiar nuestros conceptos, nuestros criterios. Se informaba hace algún tiempo que en Japón, por ejemplo, los niños son los que se encargan de hacer el aseo de las escuelas. Entonces, ellos van asumiendo la responsabilidad que tienen y no es ningún castigo, pues no es ninguna vergüenza ser una persona que hace el aseo. Pero hay que hacerlo con cariño, por supuesto, porque es mi escuela, es mi casa, pues es mi hogar. En fin, son las 7 de la mañana con 53 minutos, dialogamos con el señor Rodrigo Morales, director de Servicios Públicos del Gare de Salcedo. Hemos pasado revista a lo que es la carnetización que ellos han llevado adelante y este trabajo de adesentamiento, de limpieza que se está haciendo en los mercados y en el cantón. Para terminar, señor Morales, en esto de la limpieza, en esto de la basura, es un círculo, es un circuito, digamos, más bien. Y la basura tiene que ser tratada, tiene que ser trabajada, no se puede recoger la basura de la ciudad e ir a botarla a una quebrada, como usted menciona, hay que tratarla. Se tiene que hacer botaderos. ¿Cómo está Sancedo en ese aspecto? Bueno, tenemos nosotros un relleno sanitario que en los tiempos actuales ya le estamos mejorando. Siempre hay que entrar uno con una nueva administración, es a mejorar. No a mantenerse, ni decir que esto estaba mal, ni a criticar, sino a mejorar. Entonces, ahora estamos en un proceso ya de tendido de la membrana, estamos haciendo los gaviones para que se transporten los líquidos, los lixiviados, y de esa manera estamos dando acogida a que nos visiten, por favor, el relleno sanitario para que hagan recomendaciones y también vayan viendo cómo está nuestro trabajo. ¿Cuántas toneladas de basura produce Sancedo? Estaba con 23 toneladas, pero... ¿A la semana, al día, al mes? Al día, al día. 23. Pero últimamente, como ha crecido la ciudad, se ha incrementado la recolección, estamos llegando aproximadamente a 28 toneladas diarias. Y eso es bastante... Es un número muy significativo. Muy significativo. Para una ciudad de esa magnitud. Y cuando está con contenedores, una ciudad es más complicado separar en la fuente, pero sí es necesario que vamos a intervenir en el 2020 a separar en la fuente todo lo que es cartones y botellas para que luego los recicladores pasen recogiendo. ¿Por qué? Porque ahora se meten en los tachos, destruyen los tachos, dejan un rebulicio de la basura a los alrededores, al pie de vereda y eso no está correcto. Y a veces la asociación de recicladores que está reciclando en el relleno sanitario, ellos prácticamente casi no reciben mucho. Entonces tenemos que... Ahí nos toca controlar bastante. Entonces, informales también en el reciclaje de la basura. Sí. ¿Habrá que carnetizarlos entonces a lo mejor? Bueno, estamos en un estudio porque ahora nos toca cobrar la tasa de la basura. Tenemos un convenio con la Unión Europea, ACRA y la Asociación de Municipales del Ecuador. En donde tenemos... Son cinco municipios. Tenemos que ya el 21 de diciembre y ya empieza... La empresa eléctrica necesita ya la tasa de recolección de basura emitida por los municipios. Entonces nos toca trabajar durísimo en eso. Estamos trabajando. Señor Morales, dos cosas que a lo mejor no tienen que ver con la entrevista pero no quisiera dejar de pasar y de aprovechar su presencia aquí. ¿Conoce algo de cómo avanza este problema del alquiler del parque lineal de Llambo? Y segundo, se ha criticado al señor alcalde William Naranjo del Cantón Salcedo de ser un poquito prepotente y de salirse con la suya. No sé si usted quiere opinar con respecto a esto. Bueno, le voy a decir del parque lineal de Llambo porque conozco a profundidad esta situación. No le cae en su dirección, ¿no? Sí, sí. Porque yo di un informe. ¿Ya? Entonces, vea, usted ha sido el hombre. No, no el hombre porque trabajamos en equipo y en conjunto y siempre pensando súper bien. Pensando en no perjudicar a la ciudadanía sino en mejorar. ¿Ya? Mire, el parque lineal de Llambo hemos conversado delante de las autoridades. El parque lineal de Llambo cuando no mejoró el Ministerio de Obras Públicas antes era así normal. Había ventas de comida, había estacionamiento, había más movimiento económico que ayudaba a los emprendedores del sector. Ya. Viene esta transformación. Claro, aparentemente es una lindura. Llega usted a los sitios, a esos almacenes que hicieron, es como que usted me estuviera atendiendo con la cara para atrás. O sea, los locales están mal ubicados. No pusieron el servicio hacia la carretera donde veía los que viajan para que puedan acceder a algo. Segundo, los parqueaderos deben estar cerca al expendio de los alimentos, expendio de las bebidas, de lo que sea. Hicieron muy distantes. Entonces, como eran distantes también los informales se acercaban allá y los señores que arrendaban adentro vendían de un dólar a un dólar cincuenta cada uno. Otra situación bastante complicada fue el servicio de alcantarillado. Como no hubo en ese tiempo que estuvo cerca hicieron unos pozos sépticos. Solamente sacarlos cada quince de los pozos sépticos limpiar cuesta de doscientos a trescientos dólares. Lo que quiere decir es unos seiscientos dólares mensual. El pago de la luz altísimo y sin ingresos del municipio solo estaba gasta 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 mil quinientos dólares. Los amigos de Llambo nadie nadie quería ir a arrendar esos locales porque nunca fueron arrendados. Entonces, no había una como una activación económica. Jamás hubo. Hablaban de reactivación digo, ¿cómo puede haber reactivación si no hay activación económica? No hay un atractivo. El atractivo no es pararse desde la laguna de Llambo y ya está, ¿no es cierto? El atractivo es que haya unos juegos infantiles, haya una tarabita y alguna cosa. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Vino un señor y dijo que quiere arrendar los locales arriesgándose. A nosotros nos producía diez locales a treinta dólares, trescientos dólares mensuales más IVA. Eso, si se arrendaba a los señores estaba hecho. Vino el señor y dijo, vea, les doy los trescientos dólares más IVA y arrenden a mí los locales. Pero, yo también quiero ponerse algunas cosas y a ver si mejoramos el turismo. Claro, ponga, pero siempre que tenga los permisos. Primero, el parque, la laguna es una zona protegida, ambiental, es algo libre. Entonces, ¿se podía poner la tarabita? Sí, pero con permisos. Tenía que sacar el permiso de uso del suelo, el permiso ambiental que sí lo tenía, tenía que tener el permiso de estructura como base es, todo eso. Eso no tenía. El señor se emocionó y se adelantó a Huayquiarra ahí para poner la tarabita y no era así la situación. Entonces, vino un señor que ha sido candidato, precandidato por ahí. Yo creo que le hubiera quedado bien el reclamo cuando eran las elecciones o quiere buscar algún rédito político. Entonces, el señor vino a reclamar eso, que sí, que están yéndose contra llambos, que ya mueren los patos, que este otro y alguna cosa. Para mí, que fue algo ilógico hacer un reclamo así, alertar a la ciudadanía algo que no es malo. Pero, y le culpan al señor alcalde que es prepotente. No es prepotente, vea, con nosotros los profesionales que estamos trabajando con él, nos deja trabajar. Él solamente cuando no hay trabajo se preocupa y corrige. Hace reuniones permanentes para evaluar cómo estamos trabajando. En el tema de llambos, señor Morales, la persona a la cual usted hace referencia vino acá y estuvo sentado donde está usted y manifestó que, bueno, un poco no es la queja la entrega al sector privado, que sería, por ejemplo, mi queja. Más bien, lo que dijo es que no se socializó de manera adecuada este tema. Yo creo que los señores están más conscientes los que iban a ocupar los puestos. Al principio era una bronca, 100 personas que querían ocupar los 20 puestos. Después los compañeros los 20 puestos nadie quiso porque no era rentado. Pero si llama usted a un concurso nacional, a ver, usted, siendo de Inbabura, se arriesgaría a venir a poner un negocio que vende un dólar, un dólar y medio diario, si ni de los alrededores se acerca a rendar, peor de lejos. Entonces, el que estaba mal informado es la persona que vino a incitar a la población para no sé con qué fines y tratar de promover algo que es ilógico. O sea, el municipio, vea, a mí me tocó irme a la empresa eléctrica de Ambato, porque estábamos pagando 70 dólares mensual de luz a decir que, por favor, nos cobren el básico que es 7 dólares. Entonces, nos cobran 7, pero nos quitaron la luz de pública. Pero el municipio estaba pagando todo eso. El mantenimiento, porque hemos participado en Mingas, con la recolección de basura, en conjunto, yo me he ido con los trabajadores. Hemos hecho la poda de los árboles, áreas verdes, riego de agua. Total, ya digo, nos llegaba a 1.500 dólares sin obtener ningún beneficio de ese parque lineal. Pero, hemos comenzado con obras públicas desde el momento de reactivar, de activar, no de reactivar, de activar la economía. ¿Cómo? Poniendo algún atractivo turístico, siempre y cuando cumpla todas las normas legales que existen dentro de la normativa. Ocho de la mañana con dos minutos, qué lástima que hice esta pregunta al final de la entrevista, vea, se nos fue el tiempo y hubiese sido bueno tratar de conversar con usted, de desgrosar el tema, porque eso es lo importante, ¿no? Hablar de un tema y tratar de entender los dos lados. Yo también pienso que a veces el ecuatoriano hace hincapié en lo malo. Es decir, aquí es, yo creo que aquí se inauguró aquella frase de palo porque bogas, palo porque no bogas. O sea, todo está mal hecho, nada es como un buen fin, todo se critica, todo lo que no hago yo no sirve, en fin, ojalá algún día tratemos de superar eso. Ocho de la mañana con tres minutos, hemos dialogado con el señor Rodrigo Morales, director de servicios públicos del GAD en Salcedo, hemos hablado, entre otras cosas, de la carnetización de comerciantes del Cantón, con quienes hacemos este espacio informativo con textos y textos y tomándonos un poquito de tiempo del otro programa, les pedimos mil disculpas a nuestros compañeros, ya nos vamos, pero les esperamos el día de mañana. Buenos días, muchas gracias. Gracias.